Bienvenidos a la segunda emisión de Correo al Punto. Yo soy Edith Rávago y le agradezco por elegirnos como su medio informativo y por conectarse con nosotros. Hoy, 26 de marzo, es Día Mundial del Clima y fue declarado así por la ONU para contribuir a crear conciencia en la sociedad sobre la importancia que tiene el cambio climático, que sí existe, sobre el hombre y sus actividades diarias. Después de este dato, vamos con la información al punto. Un taxista de la Piedad Michoacán fue asesinado la mañana de este viernes en el acceso que conduce a la comunidad quesera de Cortés en el municipio de Pénjamo. El cuerpo del taxista estaba boca abajo y ha sido identificado como Alfonso, en tanto la unidad solo presentaba un impacto en la parte frontal. Tal como lo marca la tradición en la capital de cada viernes de Dolores, el gobierno municipal designó como Guanajuatense Distinguido 2021 a la maestra Dolores Elena Álvarez Gasca, al licenciado altruista Pedro Chacón Díaz y postmortem al dramaturgo y cineasta Juan Ibáñez Díez Gutiérrez. Durante la ceremonia, el alcalde Alejandro Navarro rememoró algunos acontecimientos y personajes importantes que han dado identidad a la capital guanajuatense. El gobierno de León nuevamente brindará oportunidades de vivienda a comerciantes, obreros, trabajadoras domésticas, así como a los ciudadanos que no cuenten con algún tipo de crédito para vivienda. Serán 56 familias las que se vean beneficiadas con un departamento ubicado en la colonia Américas y será a través del IMUVI que se entreguen dichos créditos. La Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer que en las últimas 24 horas fallecieron 16 guanajuatenses a causa del coronavirus. El paciente más joven fue un hombre de 38 años, originario de Apaseo el Grande. Por otro lado, la dependencia informó que en esta misma jornada se identificaron 305 nuevos contagios y que en todo el estado había 1,609 casos activos. Siga conectado con nosotros en redes sociales, ya lo saben, nos encuentra como Periódico Correo en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Además, es importante ser responsables y conscientes, la pandemia continúa, los casos de COVID siguen presentes, por ello recomendamos usar cubrebocas gel antibacterial, mantener sana distancia y si es posible, quédate en casa, quédate en Periódico Correo. Hoy, en nuestras redes sociales, no te pierdas, encuentran un feto en el relleno sanitario de Irapuato y anuncian rehabilitación del Teatro Juárez para conmemorar el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. Mantente conectado e informado en Correo al Punto. ¡Suscríbete al canal!